El Profesor Gerardo Lemos 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 vivo de la música y está en un lugar muy alto, porque gracias a la música todos los meses uno puede comer, puede vivir, puede tener lo básico, indispensable, entonces se la respeta como tal, ¿no? Y como un arte que aparte nos hace bien, nos ensalza, nos eleva y también nos permite traer el sustento a casa. Aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie, hierbabuena nunca muere, no se cansa de pelear. ¿Cómo está compuesta la familia? Bueno, mi familia está compuesta por mi mujer Claudia, por mi hija Sofía la más grande, de Lucía, después de los varones de Andal, Jeremías y Juan Pablo. Esa es mi familia. En cuanto al tema, para mí que esta pandemia que nos tiene todos en cuarentena, decimos que la música termina siendo una de las herramientas, que aquellos que la puedan practicar, la verdad que es un esparcimiento netamente cultural, pero que también despeja mucho la mente. No, sí, seguro. Mirá, incluso a mí me ha servido y me ha sacado. Yo con algunos los he charlado, la verdad que me ha salvado la música porque es complicado en la labor de docente, que también soy docente de música, pero en los establecimientos de coraje aquí, cambiar la modalidad de trabajar, a estar muchas horas al día sentado en una computadora, trabajando de otra manera, sabiendo que no vamos a volver pronto a las aulas, ni a tocar, a hacer un concierto en vivo. La música me ha ayudado a reencontrarme con un pasado, te digo que hace años que yo no tocaba un instrumento de viento, o hacía mucho tiempo que no componía, no estaba componiendo, entonces tener mis momentos también para agarrar la guitarra, sentarme a escribir, a escribir música o a escribir una letra, a componer, eso realmente me ha servido muchísimo. Estoy en algunas canciones componiéndolas conjuntamente con un amigo del alma, que es Pablito Fernández, y si me ven, por ahí le mando un abrazo, con Mauro también, con Mauro Ferreira, otro amigo entrañable. Estamos ahí trabajando, me he vuelto a unir con los chicos de Tierra Nueva, me he vuelto a reencontrar y estamos volviendo a hacer esa música que hacíamos y queremos volver a reflotar el grupo, entonces estamos componiendo y realmente la música te saca de ese lugar y te lleva a otra situación, te podés olvidar un poco del día a día, de la monotonía o de lo pesado que le trae el día y te lleva a otro lado, te hace bien, es muy saludable, por eso digo que el que tiene por ahí esa pasión está bueno en estos momentos, darse el tiempo para cantar, para aprender a tocar instrumentos, para sacar esa guitarra que estaba por ahí unidad y volver a hacer música, creo que es muy recomendable. Hablando ya del tema de la banda, indudablemente que todo esto afecta un poco, más allá de que hemos visto trabajos, sabemos que hoy la plataforma virtual termina siendo una de las mejores herramientas. Sí, la banda ha tenido como todo creo lo que ha sido la planificación de este año que era muy jugosa, que era muy ambiciosa para este año, teníamos planificado cinco grandes conciertos en los cuales uno iba a ser con gente de Estados Unidos, justamente venían 18 personas de Estados Unidos, de la Universidad del Norte de Florida, y íbamos a hacer un concierto en conjunto, eso era una novedad para Rodito y era único, no había sucedido nunca en la historia de Rodito, iba a ser un hito. Esa gente no solamente venía a hacer un concierto, sino que nos venía a capacitar por 10, 12 días. Bueno, ese era el concierto central. Luego tenemos varios conciertos de distintos tipos, eso no se va a poder hacer este año, estamos reprogramando, pero continuamente, porque uno no sabe cuándo vamos a retomar. Obviamente tenemos ya pensado un concierto para cuando esto se vuelva a reabrir, que seguramente será un concierto sinfónico o un concierto popular al estilo sinfónico, pero bueno, la fecha nadie la sabe, creo que nadie puede hablar hoy de fecha. Todo ese organigrama, esa organización se está trabajando continuamente, pero el trabajo del día a día, como te contaba a los otros días, ha ido cambiando, porque hemos ido probando a través de las plataformas virtuales, fuimos probando en la primera semana de un modo, de otro modo, hasta que encontramos la más adecuada para tener el contacto con los alumnos, con los profes. La idea es poder llegar a los chicos, a los alumnos, que ellos sigan teniendo el contacto con el instrumento primordialmente, que no dejen de tocar, porque cuando vos dejas de tocar, te venís mucho tiempo para atrás. Esto es físico también, llevo un entrenamiento físico, de respiración, de musculación, entonces cuando vos no tocas, después volver a ese estado. Lo que sí perdemos es la cuestión grupal, el ensamble, el ensayo del ensamble, eso bueno, va a llevar un tiempo volverlo a recuperar. Estamos tratando de sufrirlo con algunos trabajos que ya se han visto, donde hemos empezado con un grupo de profesores, después agregamos a algunos líderes de fila, como fueron los trabajos que se presentaron con el primero de mayo, que nos costó mucho, mucho laburo, por la cuestión de todo técnico, de sonido, para que suene bien, para que esté bien afinado, bueno, eso cuesta muchísimo trabajo. Y en el próximo trabajo vamos a estar ya incluyendo a mucha más cantidad de alumnos, pero obviamente no es lo mismo que estar todos juntos en la sala, ensayando. Pero estamos haciendo todo lo posible para que estar en contacto y que el alumno siga tocando, ¿no? Los trabajos que se han realizado, estos que puntualmente usted menciona, que digamos, qué expectativas les ha generado, qué es lo que ha podido recopilar en materia de la gente, del gusto de la gente, porque la verdad que sabemos que ha tenido una gran repercusión. Sí, la verdad, primero hicimos un trabajo de una obra que ya empezamos a ensayar, cuando la banda comenzó con los ensayos, estábamos haciendo un repertorio popular, un tema de Santana, que ya lo veníamos trabajando, bueno, como ya estaba a mitad del ensayo, cuando hicimos un fragmento, lo subimos a modo de prueba a ver cómo veníamos con el manejo del programa de grabación y demás, lo subimos, tuvo buena aceptación, sonó bien, pero este tema para el primero de mayo, el Día de Trabajador, fue ya un tema más pensado, incluso la elección del tema, buscar el arreglo musical y creo que la gente lo tomó muy bien. He recibido muchos mensajes muy, muy bonitos de apoyo, que les gustó el mensaje, que les gustó cómo sonó. El sonido, si vos te pones un auricular, suena bien, se trabaja mucho en la cuestión del sonido. Muchas veces el audio que nos llegaba por el celular no era el mejor, había que volver a hacerlo. Hay cosas que, por ejemplo, yo en casa tengo un programa de grabación más o menos profesional, el marquista también, hay cosas que hay algunos músicos que tienen un programa profesional de grabación, lo pudieron hacer en su casa profesionalmente, entonces la base suena muy bien porque contamos con esos medios, gracias a Dios. Hay chicos de los profes que entienden mucho de edición, tanto de video como de audio, entonces eso ayudó y nos va a ayudar a que los videos y los audios suenen bien, que es el caso de Luis y Luisito Núñez, así que yo le agradezco un montón que él trabajó muchísimo para que el audio suene bien. Así que bueno, hemos tenido una muy buena repercusión y yo también agradezco a la gente de la municipalidad que nos dijo, bueno, queremos que ustedes sean los primeros, porque salió como un video institucional, el municipio dijo, queremos que la banda sea la que haga este video para el primero de mayo, video institucional. No teníamos mucho tiempo, bueno, aceptamos el desafío, agradecemos la posibilidad y bueno, salió bien y ya estamos pensando en el próximo trabajo. Hablando un poco del tema de la banda, del trabajo, bueno, estamos en esta cuarentena, digo, por ahí, se extraña indudablemente ese contacto con la gente, ¿no? Digo, estar sobre el escenario palpando lo que vibra quien está escuchando a la banda, ¿no? Sí, yo creo que el contacto entre los músicos, como te decía, con todo el ensayo es fundamental, más para ese tipo de organismo musical, como es una banda, que se alimenta del feedback entre músico y músico, director y músico, es todo, esa sinergia es todo. Yo un poco lo explico también en el video que subimos a Secretaría de Cultura y Educación, hay videos que la banda va subiendo todos los martes, varios profesores, entre ellos yo estoy subiendo un video, este martes pasado subí, lo pueden ver y explicamos también cómo funciona, a veces es un ensayo, pero es muy importante, si no nos escuchamos, vos en la banda no podés ir y tocar este instrumento, lo que dice la parte, tocar solo, la cuantitura, le hago caso a lo que dice la parte, si no escucho al otro, si yo no escucho y no respeto al otro, entonces ya se crea un ambiente donde yo voy, pero soy el razón del que tengo al lado, si no, no soy nadie, entonces esa cuestión grupal es muy fuerte. Pero después que nosotros vamos, ensayamos, ensayamos, dos meses más o menos para presentar un concierto, se presenta, son dos meses para presentar otro concierto y así necesitamos después presentar el concierto y la otra mitad que es la gente, porque después de todo lo que uno trabaja, necesita compartirlo y ahí es cuando la gente se crea esto, que cuando vos estás tocando, yo me pierdo de eso porque estoy de espada al público, estoy mirando, a los chicos, lo veo a veces en una filmación, pero no es lo mismo, pero el músico a veces puede entrar en contacto con el público que te está mirando y ese contacto entre el sonido que sale de la campana del instrumento llega al oído, eso es increíble, no hay amplificación, nosotros estamos tratando de los últimos conciertos sinfónicos, hacerlo sin amplificación, que el sonido sea natural, el sonido que sale de la la campana del instrumento, de todos esos instrumentos llegue, salvo en ocasiones, bueno, el salón es muy grande y que se necesite amplificar algo, se amplifica, pero si no, es sin amplificación, esa magia, eso que sucede ahí, es único, uno puede escuchar música con auriculares, puede escuchar la sinfónica de Berlín, que es increíble, pero no es lo mismo que verla en vivo, de notar los movimientos, de notar la energía que hay en el lugar, esa energía se nota y es la que uno a veces extraña, de decir, necesito un concierto, necesito estar ahí con el público, muchas veces el público y también el público que a veces es la familia, que son los amigos, que también tienen un doble significado, cuando te van a ver las personas que vos querés, que te quieren, es mucho mejor, ¿no? Porque vos sabés que ahí están tus amigos, que están tus familias y hay público, ¿no? Bueno, eso es muy importante y nos alimenta para que nosotros podamos salir. Eso es un aporte muy grande que hacen este tipo de organismo a la sociedad. El futuro que no viene, el pasado que se fue, lo que queda es el presente. ¿Cómo está el ánimo hoy de cada integrante de la banda en esa espera? Porque se hace una espera ya donde uno dice que tal día se abra todo esto y nos podamos juntar y podamos ensamblar. Y yo creo que el ánimo está como el de todos, ¿no? Tenemos día y día. Sí. Tenemos día y día porque yo te digo que me pasa a mí. Lo importante es tener objetivos. Si perdemos objetivos, si perdemos esperanza, perdemos todo. O sea, tenemos que estar planificando, tenemos que tener esperanza, objetivos, ser positivos. Siempre lo hemos sido, hemos pasado como banda por situaciones complicadas y siempre hemos estado mirando un poco más allá. Siempre. Y bueno, aquí estamos. Entonces yo quiero llegar a todo. También como vos fuiste realista, yo también voy a ser realista. No te digo que todo es color de rosa. Sí, sí. Lo que pasa en las escuelas, como docente también, no todos los alumnos están todos chochos y felices haciendo todos los trabajos. Siempre tenemos a alguien que está un poco rezagado. Alguien al que tenemos que estar un poco más arriba de él. Alguien al que se nos puede haber quedado en el camino seguro. Porque venimos haciendo pruebas y error, pruebas y error tratando de hacer lo mejor posible. Pero la banda tiene algo especial. Siempre va para adelante. Siempre tiene energía. Y yo estoy muy esperanzado con el próximo trabajo, donde vamos a estar todos juntos. Creo que eso va a ser un empujón anímico para que por lo menos en una pantalla nos podamos ver y encontrar todo. Cuando veamos ese videito, decís, che, ahí estamos, ahí estamos todos. Por lo menos. Y con los más chiquitos, que ya está saliendo algo con los más chiquitos, con la banda inicial, que están preparando trabajitos también que ya se van a poder ver por lo menos en los videos de la banda inicial. Así que, esperanzado. Esperanzado. Esa es la palabra. Estamos esperanzados. En el punto de la Casa de la Cultura y toda esta exposición, que a través de la plataforma o a través de que se pueden enviar los videos, también nos permite a todos ver realmente el talento que tenemos en nuestra ciudad. Sí, el talento. Bueno, la idea es buena para que la gente también se entere de quiénes son los profesores, de cómo se trabaja, de que también algunos alumnos puedan contar y deber y tener contacto con los profes a través de una plataforma como es, a lo mejor, un Face. Entonces, eso puede haber un vivo y puede tener contacto con los profes, pero ahí podemos observar también la cantidad de artistas que tiene rollito y de gente que es del lugar, que es de rollito. Eso es lo bueno. ¿Cuántos profes hay que son de rollito? Eso es importantísimo. No tenemos 80% de profes que vienen de afuera. La mayoría son de acá. Sí, 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 un caudal propio. Y son excelentes profesionales y eso lo tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar muchísimo y tenemos que seguir incentivando a que esos profes se sigan capacitando, sigan creciendo, porque el nivel artístico es increíble. Yo te contaba días pasados de que ya tengo ya algunos años más y recuerdo haber dado clase a algunos, hablo por la música, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos chicos y decíamos, bueno, ojalá algún día pueda ir a algún concierto de estos alumnos, de ir a ver a algunos de estos chicos o tomar clases con algunos, porque en ese época no había muchos profes de guitarra, yo había, tengo cuatro profes más y estábamos cargados de alumnos, no teníamos, estábamos siempre llenos de alumnos. Ojalá pueda ir yo a tomar clases de guitarra, claro, y la verdad que hoy voy a ver tocar a ex alumnos míos y me vuelan la cabeza a decir cómo toca este pibe o este chico, cómo, a dónde llegó o cómo compone este, mirá a dónde llegó este chico. Y la verdad, estoy muy feliz porque hay mucho talento, han crecido enormemente, estoy pensando en tomar clases con algunos de ellos porque uno se ve superado, ¿no? Y en todos los ámbitos, en el ámbito musical, en el ámbito del diseño, de la producción, de la producción audiovisual, en lo que son estudios de grabación, acá hay mucha buena madera y hay gente que está haciendo muy bien las cosas, muy bien las cosas. Necesitamos seguir apoyándonos entre todos, dándonos trabajo, dándonos la mano unos con otros para que esta industria, ¿sí? Porque también ya es una industria donde se trabaja, siga creciendo. Hoy no me quiero olvidar de los músicos que viven también y se ganan una charla de la música, que no lo pueden hacer porque no podemos ir a tocar. Yo también tengo un trabajo como docente, pero el músico que está bien, que quiere vivir de tocar, de tocar. Y tengo muchos chicos que son de rollito, nosotros ya sacamos una estadística, de los que han ido a la banda, nosotros contabilizamos entre 25 y 30 personas que han ido a la banda y que han encontrado su vocación en la banda. Algunos de ellos ya son profesores de música y otros son músicos profesionales. Son gente que vive de tocar, ¿sí? Algunos están en organismos oficiales, como bandas pagas por el Estado y otros viven tocando con grupos de clase A, digamos. Esos que viven de grupos de clase A no pueden tocar. Hoy no tienen una entrada de enero, ¿no? Bueno, entonces también pedirle a las autoridades, bueno, a nivel provincial, nacional, que se acuerden de los artistas, porque también somos trabajadores. Es un trabajo. Y se necesita vivir. Es un trabajo, arte, cultura. Exactamente. Va todo con la ciencia, ¿no? Si hoy todas las radios y la televisión dijéramos, ok, no se pasa más música, quizá es que es complicado que no se pase música en nada. No se puede concibir la vida sin música, ¿sí? No se puede concibir la vida sin música. Entonces, hay que acordarse también de toda esa gente que no la está pasando bien. Hace un tiempo, uno siempre promulga esto, he sido una de las personas que me ha tocado acompañar muchísimos conciertos, eventos, festival de rock. Y digo que extraño un poco, bien que ahora estamos, indudablemente, en la pandemia, en la cuarentena, pero extraño un poco los lugares que se generan o que generen esa posibilidad. Hoy sabemos que no se puede porque no puede haber aglomeración de personas, ¿no? Pero es difícil, es complicado. ¿Qué nos está faltando? Porque hubo una buena época donde realmente éramos como que cada 15 días teníamos la cita obligada. Es una deuda que tiene Arroyito. Y por ahí yo le he hablado y a veces me ha tocado estar en otros lugares, ¿no? Trabajando en otros lugares y se han presentado ya más como buscándose proyectos. Acá me parece que tiene que trabajar más desde lo público y desde lo privado también, ¿no? Yo no sé si ya tiene que ver una cuestión de desigracia, de cultura. Pero Arroyito, con la cantidad de habitantes que tiene, no se puede permitir no tener lugares desde el ámbito privado, no tener lugares donde podamos tocar, donde haya un lugar donde los músicos puedan tocar. Exacto. Donde un fin de semana haya bandas en vivo, del género que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, prácticamente, bueno, me gusta el rock, el músico, pero cuando esté cantando ahí en tango, folclore, no. Eso, al no tener lugares, las bandas, los pibes, ¿para qué van a ensayar? ¿para qué se van a juntar a ensayar? Yo me acuerdo en mi época, estoy hablando de hace 20 años atrás, nos juntamos a ensayar porque acá había cuatro lugares o tres lugares donde se tocaba todos los fines de semana. Entonces, ensayábamos porque sabíamos que teníamos una posibilidad de ir a hablarle al dueño a ver si podíamos tocar. Entonces, ensayábamos porque había un lugar disponible para tocar. Si ahora no tenemos un lugar disponible, ¿quién se va a poder ensayar? Cada vez está más difícil. Entonces, ahí algo tiene que pasar. Y para quienes son autoridades también tienen que pensar en favorecer estos lugares donde la cultura se desarrolle, donde todo el movimiento cultural pueda desarrollarse. Porque si no, perdemos talento, perdemos talento y no se desarrolla la cultura en su totalidad. O sea, Arroyito tiene, como decía, un talento enorme, tenemos que fomentar. Generar el espacio. Tenemos que generar el espacio. Lo hemos visto cuando se han generado el espacio, el nivel de espectáculos, el nivel de bandas, y este, y este donde salió, hay nivel. Entonces, me parece que Arroyito, pero todos tenemos que, acá no tiene la culpa uno ni otro, creo que todos tenemos que rever y hacer un refuercito para que culturalmente podamos dar un paso y tengamos lugares donde decir, che, mirá, allá tienen una banda de blues, acá hay algo de allá, acá hay folclorio, acá hay tango, acá hay cuarteto, acá hay rock, acá hay heavy. Tengamos lugares donde poder escuchar música en vivo. Somos zona blanca, en su caso, que por ahí tiene, por cuestión de permiso, circula. ¿Cómo nota el ánimo de la ciudad? Bueno, yo tengo un permiso para circular, que no, no, se lo estoy ejerciendo cuando realmente me hace falta, es el tema de la banda, para llevar algún instrumento, un alumno, alguna caña, algún aceite que esté haciendo falta. Y obviamente se ve, con el correr de los días, que hay más gente circulando en la calle. Está bien, se han dado más permisos, ¿no? Se van abriendo más los horarios para que la gente pueda circular o pueda ir a comprar. Uno no sabe por ahí en la calle si el que está andando, está realmente yendo a comprar o está circulando por otra cosa. Exacto. Yo creo que hay un poco más de relax y alguno sale de más. Eso sí, uno lo ve. Creo que también a todos nos ha pesado tantos días y yo creo que la primera parte la gente ha cumplido muy bien, ha cumplido la cuarentena bastante bien, pero se nota sí que hay un relajamiento de las normas. Yo creo que las normas son fundamentales para cualquier sociedad organizada. También hay que ver qué normas, cómo las dictamos, eso también tiene mucho que ver. Pero si no tenemos normas, en una situación como esta, se puede guardar todo. O que se pasó en otros lugares. Creo que es fundamental. Y que seamos una sociedad respetuosa, creo que es fundamental. Es fundamental, es fundamental. El proyecto no tiene que desbandarse en ese sentido, tenemos que ser respetuosos y tenemos que apoyar a la autoridad que en este momento tenemos. Sí, sí, sí. Yo hablamos otro día de cómo, creamos que le toca a las autoridades, quién iba a pensar que tiene que lidiar con este problemón. Entonces tenemos que estar codo a codo, ayudarnos unos con otros y tratar de respetar al máximo las directivas. Y obviamente tendrán que pensar los que saben, los que saben qué es lo que más nos conviene y hasta dónde podemos ir. Tendrán que saber, pensar ellos, los que están ahí en estos comités, si la población está demasiado estresada y habrá que darle un permiso más para que salgan. Eso ya no lo puedo decir yo. Profe, me animo a decirles que esta nota salió mejor que la otra. La vamos a conformar y que yo apenas llegue, la bajo y le aviso. Está la nota. Agradecerle enormemente nuevamente habernos abierto las puertas y haber estado acá y compartir y charlar de esto tan lindo que tiene que ver con la música. Usted sabe que acá siempre es bienvenido. Bueno, en los medios siempre han sido un complemento sumamente necesario para lo que es la cultura, la música. Así que yo soy muy agradecido de que siempre estén para cuando nosotros lo necesitamos. Así que son bienvenidos. Aprovecho de saludar a todos los músicos, a mis alumnos. y mandarles un abrazo enorme, decirles que los extraño un montón y que espero que pronto todos podamos estar con quienes queremos, podamos salir y vernos. Así que bueno, hacer bien las cosas y tener esperanza principalmente. Nuevamente, gracias. Por favor, gracias. Gracias. Gracias.